Madero se enteraba por la prensa de quién había resultado triunfador mientras Porfirio mandaba las listas con las famosas palomas mensajeras a los estados y los gobernadores hacían lo mismo en sus territorios. Entonces, desde entonces, y la revolución no pudo con ese régimen. O sea, echó tantas raíces la antidemocracia, ese procedimiento, que no pudo la revolución destruirla.